Muy bien, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por La Mega. Ya se encuentra en cabina nuestra invitada de hoy. Ella es Belén Zeta. ¿Cómo estás, Belén? Gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí trabajándole en la música y en el arte. Mira, cuéntame un poco, vamos a hacer esto. Te prometo que en mi vida, yo estoy seguro que nos vamos a encontrar muchas veces en la vida, a lo largo de tu carrera y ojalá todavía exista la mía. Pero esta es la única vez que te lo voy a decir. Yo te oigo, yo te oigo desde que era muy chiquita, o sea, todas las mañanas yendo al colegio yo te oía. Así que... Yo también lo oigo desde chiquita. Yo también. Yo soy bien joven, así que hoy no importa. Es verdad, Belén ha hecho dos comentarios que me mueren a prueba. El primero, llega a la cabina, ve mi iPod y dice, qué lindo tu iPod. ¿Por qué fue lo que dijiste? Dije, muy lindo tu iPod, pero es el mismo que el mío, súper vintage, porque es un iPod muy prehistórico. No, también has dicho vintage. Lo de prehistórico se lo acabas de agregar para unirme más larga. Súper vintage. Y ahora te escucho desde chiquita, ok, lo asumo. Soy muy mayor. Mira, Belén, pero te decía, la pregunta esta te la voy a hacer una sola vez, para no hacerte las 200 veces que nos vamos a ver más adelante. La referencia, ¿no? ¿Eres hermana de Víctor Muñoz? Sí. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, oye, tu hermano le dio muy bien con el tema de la música? Sí, bastante bien. Él ha trabajado muchísimo durante 10 años y más, durante, podría decirse, unos 15 años, porque pues desde chiquito trabajó mucho en prepararse, en estudiar música. Y ya luego, cuando sacó su primer disco, al principio no fue como le esperaba y tuvo que trabajar en un segundo. Y por fin fue que pudo alcanzar más o menos lo que él quería lograr con su música. Y bueno, y ya hoy en día, pues ya tiene el lugar que él estuvo soñando toda su vida, o sea, todo lo que él ha trabajado. Mira, ¿y ustedes viven todos en la misma casa? ¿O ya tu hermano se fue? ¿O tú estás en otra parte? No, vivimos todos en la misma casa. Todos juntos, todos juntos. O sea, que ese momento de ese primer lanzamiento de tu hermano, cuando dices tú que las cosas no le salieron como él esperaba, lo vivieron todos en la familia. Sí, sí. ¿Son cinco hermanos? Sí, somos cinco. Ajá. ¿Y todos cantan o nada más ustedes dos? Nada más nosotros dos. ¿Y hay antecedentes en la familia, de repente, tus padres o tíos, abuelos, así, o sea, que tú le puedas seguir la vena a la música dentro de la familia? No, fíjate que no. Pero mi mamá de chiquito nos metía en todo, en todas clases de deportes y de cosas extracurriculares. Y una de esas fue música y nosotros nos sentimos súper identificados con esto. Entonces, de ahí seguimos en adelante. Ahora, musicalmente ustedes tienen estilos distintos, ¿no? Tu hermano y tu. Tu hermano es como un poco más tropical o... Sí, bien tropical. Más latino. Sí. Bueno, latino es todo, así sea en español, ¿no? Claro, y el tema... El tema que tiene la princesa es de... ¿Cómo se llama ser tu princesa? Lo tuyo más alternativo. Sí, más alternativo. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar el tema. ¿Ya la vamos a escuchar? Aguanto poco, Miguel. Ok. Pero tengo mucha curiosidad. Quiero, quiero, quiero. Porque lo estoy escuchando al fondo. Ahora, musicalmente, a ver, ¿por qué tomaste esa vía, una vía distinta a la de tu hermano? Naturalmente sucedió. Yo tuve la oportunidad de ir a Berklee y allá fue donde estudié muchos tipos de músicas distintos. ¿En Boston? En Boston, sí. Como Bessie Smith, Billie Holiday, Jimi Hendrix, Jeff Buckley. Y al escuchar todos estos estilos de músicas tan distintos, saqué lo que yo sentía que era, que pertenecía a Belén Zeta, que se parece a Belén Zeta. Y entonces de ahí salió mi estilo. ¿Esa Zeta es de qué? Yo soy Belén Samantha con Zeta, entonces de ahí desde chiquita me dicen Belén Zeta, porque normalmente Samantha es con S. Ok, ok. Y en la casa que te llamen Belén Zeta, ¿es cariño o es que tu mamá está brava? ¡Belén Samantha! Y tú sabes que hiciste algo. ¡Belén Zeta! Ah, tú sabes que es una sorpresa buena para ti. Sí, exacto. ¿No? Brownies en la casa o algo así. Mira, ¿qué estudiaste en Berklee? En Berklee estudié Professional Music, que es un poco de todo. ¿Y el mayor que hiciste en algún instrumento en particular? Canto. Ah, en canto. Sí, sí. Canto tú. ¿Por qué los músicos, digo, los cantantes en este caso, dicen que ellos no cantan en la mañana? ¿Hay algún episodio, algún capítulo allá en Berklee que te hayan dado sobre eso para las entrevistas? Bueno, para las entrevistas. Oye, es que cuando uno se despierta, las cuerdas vocales están todavía dormidas, igual como está todo el cuerpo. Entonces, primero tienes que calentar un buen rato para que se despierten. Tú utilizas eso del ah, 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 ah. Claro, claro, eso es parte de los ejercicios. No, todos los días no, ya no. Yo creo que la mejor manera de calentar la voz es cantando todo el tiempo. Es lo mejor que se puede hacer. Yo tenía una vecina, te explico esto, porque yo tenía una vecina cuando estaba yo, no sé, en segundo grado. Fíjate cómo me atormentó la vida, que todavía lo recuerdo. Y la vecina, yo llegaba cansadísimo del colegio, muy cansado del colegio. Me acostaba a descansar y ella arrancaba su clase de canto a las dos y media. Ah, 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 ah. Y el profesor con el piano. Eso nos volvió a todos en la cuadra como locos, Belén Zeta. Mira, cuéntanos el disco. ¿Ya lo grabaste o estás en eso? Ya lo grabé, ya lo grabé completo. Sí, tiene 11 temas, dos en inglés. Y está a punto, a punto de salir en las discotiendas y en iTunes. Ya estoy súper emocionada porque ya está a punto de salir después de tanto tiempo de trabajo. ¿Y en dónde lo grabaste y en quiénes participaron? Lo grabé en Miami y algunas en Boston, mientras estudiaba. Y participaron un venezolano que se llama Alejandro García, es un guitarrista. Era productor maravilloso. Y Baltasar Hinojosa, de México, y Dito, que es de Argentina. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar ahora? Ojos Tristes, es mi primer promocional. Hoy te siento en mí, hoy nada lo sé igual. Tú, ya me llevas a nadar, buscando mis ojos tristes, tristes, ven a mí. Ojos Tristes, tristes, mírame. Eres tú, guía de amor, guía, deja de mar, guía de amor, guía de amor, guía de amor, guía de amor. Eres tú, guía de amor, guía de amor, guía de amor.